Hola, hace 10 millones de años que no me paro frente a la cámara, así que digamos que es el primer vlog del canal y lo dejamos así, ¿vale? Bueno, la realidad es que ya llevo cierto tiempo queriendo hacer un vlog y una cosa que pasó ayer me dio el pretexto perfecto para comentarla aquí con ustedes. Lo que pasó fue que pues yo estaba en un curso en mi escuela que, paréntesis, en mi escuela las ideas progres son lo máximo. Sí, mi escuela es súper progre, es el caso. Y pues uno de los temas de este curso eran estas cosas de los privilegios y cómo la estructura da ventajas a ciertas personas sobre otras. Entonces los triunfos de una persona puede que no valgan tanto como los de otra porque es como que empezó con ventaja la carrera, digamos. Y sobre esto yo podría decir, tiene sentido en parte en cuanto a que creo que es claro que una persona nacida en la ciudad va a tener un poco de mejor oportunidad que una persona nacida en un lugar muy rural. Tiene mucho sentido, pero también relegar todo a es que es su privilegio y tal, como si la otra persona fuera una pobre víctima incapaz de hacer algo. También puede ser bastante discriminatorio para las personas a las que pones en este estado de incapaces porque el sistema las hace víctimas toda la vida y no sé qué. Y bueno, obviamente yo no comenté esto en el curso porque pues valoro mi vida académica, ¿verdad? Si quieren, en otro video puedo comentarles algunas razones por las que no debatir en las escuelas. Porque realmente hay mucha gente que se acaba hasta truncada, ni siquiera por debatir, sino simplemente por hacer alguna bromita que no le cayó bien a las autoridades dominantes. Pero bueno, estoy divagando. El caso es que esto sería simplemente una anécdota de alguien progresiendo progre. Una escuela con maestros progres que son progres y ya está, ¿no? El caso es que hubo algo que comentó que me pareció muy gracioso y es el pretexto para comentarlo. La facilitadora de este curso estaba comentando eso, ¿no? Privilegios tal, tal, tal. Hay que cuestionarlos. Ciertas personas tienen más oportunidades que otras. Con ciertas personas nos referimos obviamente a varones cisgénero, heterosexuales, blancos, que no son discapacitados, etcétera, 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 etcétera. Ya se la saben. Pero, pero aquí lo que dijo es, y bueno, yo en parte de mi ejercicio de autocuestionamiento sobre mis privilegios, me doy cuenta de que yo estando aquí, como en esta plataforma, enseñándole a otros, tengo ciertos privilegios que otras mujeres no. Porque obviamente todos los hombres tienen el privilegio, solo por ser hombres, de trabajar en algo muy académico como dar clases, obviamente. Pero bueno, dijo eso, ¿no? Yo tengo esos privilegios, pero yo lo que les quiero comentar es que tú, los privilegios que tú vas a cuestionar son aquellos con los que naces. Ser hombre blanco, bla, 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 bla. Pero aquellos privilegios por los que tú te matas, por los que tú te esfuerzas, por los que tú trabajas, esos no se cuestionan tanto porque te los ganaste. Y no sé, yo me quedé pensando que esa idea de que los logros que tú consigues no se deben cuestionar ni deben ser vistos mal, me sonaba de algo. Y ahí fue donde yo pensé, millennials descubren la meritocracia, porque pues al parecer todos aquí podemos seguir la meritocracia cuando se trata de nuestros logros, cuando se trata de que yo no puedo lograr o el otro tiene más que yo. Ahí sí es que es un privilegiado, es que el sistema favorece y a mí me perjudica, bla, 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 bla. Entonces, pues yo no sé de qué se trata. Al parecer todas estas pilares de la moral y tal solamente aplican para las cosas que nos convienen, porque para las que no, esas cosas no hay que cuestionarlas, son casos aislados. Y pues bueno, eso es todo lo que les quería comentar esta vez. Simplemente una anécdota para revivir el canal por fin. Y eso es todo. Les mando muchos abrazos, buena vibra y pues cuídense mucho. Y bueno, si les gustó, por favor píquenle algún video que salga de algún lado. Suscríbanse por favor si pueden. Compartan, sería épico. Y pues recuerden que para los progres el cambio está en uno cuando lo logras, cuando no, es culpa de los otros.